Hola, buenos días, saluditos para todos, como amanecieron, nosotros excelente, muy bien, gracias a Dios, espero que ustedes muy bien, miren que bonito, la mañanita, miren como está, ya es 3 de octubre del 2023, 10, 3 del 23, aquí miren, ya vamos para, ya vamos para el trabajo, ahorita vamos a, grabando aquí un pequeño video, un pequeñito videito aquí, miren, vamos, hay un poquito de solecito, miren, pero la mañanita está fresca, ahorita está a 68 la temperatura, así que está bien fresco, ahorita, hasta se siente frío, pero, está muy rico, el clima, excelente mañanita para todos, que tengan un bonito y bendecido día, solamente los quería saludar un poco y, hoy también vamos a pasar a cargar un poquito un poquito de gasolina también, espero que se encuentren muy bien, que hayan amanecido muy bien, excelente, nosotros, gracias a Dios, bien, un día más de vida, gracias a Diosito lindo. pudimos verla, la luz de un nuevo día, miren aquí, que bonita, mañanita, soleada, ahora sí, y miren, bien, el solecito ya, ya está, no hay nubes, se ve bien, limpio el cielito, miren cuánto tráfico, tráfico, Gracias. Gracias. Miren qué bonito se ve la mañana. Gracias. Gracias. Feliz martes para todos. Y ya, ya martes, se nos va demasiado rápido todo. Los días pasan muy rápido. Miren. Aquí van unos escueleros caminando. Es que hay unas escuelas que hoy entran más, bueno, no hoy, sino que hay unas escuelas que entran más temprano y otras que entran más tarde. Los niños de preescolar, de primaria, entran a las 7 y... Bueno, el bus siempre pasa como a las 7 de la mañana, 7, 10. 7, 45 toca la campana, como decimos en México. Este... 7, 45. Y... En otras entran 8... El bus pasa como 8, 15, 8, 8, 10. Toca la campana como... Igual como 8, 45, 8... 9, creo, dice mi baby, que a veces hasta las 9 pueden llegar. Y no... No es tarde. Ahí van niñitos caminando. Y... Y ahorita estos niñitos van en otra escuela. Estos entran más tarde, como 9 y media, algo así. Pero, como les digo, cada escuela a veces... Ah, también hay escuelitas como católicas, ¿verdad? Y que entran un poquito más... Igual este... Entran más... Más tarde. Ahí... Me imagino que también hay algunas escuelas que... Que son de tarde, algo así, creo. Y miren, ya llegamos aquí donde está el gallito. Jeje. Miren, qué bonito es. Lo voy a... Lo voy a grabar, pero de cerca, así, miren. Ahí está el gallotote. Jeje. Qué bonito, miren. Jeje. Aprecienlo. Jeje. Aquí ya llegué a cargar la gasolina. Aquí vamos a parar tantito el... Vamos a alejar la cama. Vamos a... A parar aquí tantito el... El teléfono. Entonces sacamos... El dinero. Vamos a parar la camioneta. Vamos a parar la camioneta. ... No. 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 Me Y ya está. Aquí los voy a dejar un poquito. Voy a cargar la gasolina. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Mala suerte. No sirve. Ahorita vamos a... Vamos a buscar otra. Aquí al ladito. Vamos, porque... Esta dice que no. Vamos a esperar. Esperemos que aquí sí sirva. Porque... Vamos a esperar un poquito aquí. A lo que termina unas personitas de llenar la gasolina. Porque miren, todo aquí está ocupado. Porque miren, todo aquí está ocupado. Pero... Car wash regular... 3.3.3.3.3.3.3.4.5. Yo de la que pongo es de la 88 O regular La pura regular Que es 3.33 O 3.29 Ajá Pero no, no está No está cara la gasolina, la verdad Ahorita está barata porque Porque Ya, ya va a salir Porque Anteriormente estaba pero bien Cara la gasolina Como 4 o 5 Llegó a estar hasta Como 6 dólares, imagínense Pero Gracias a Dios Que no ahorita Está barata Ajá Y pues cuídense mucho Bonito y bendecido Día martes para todos Cuídense mucho Yo ya voy a cargar Aquí la Ya va a salir La personita que Que quiero que salga Ya, ya se va Este Aquí nos vamos a meter Esto ya vamos a Ya vamos aquí A cargar la gasolina Aquí Estas si sirven Estas si sirven Pues cuídense mucho Entonces Hasta aquí dejamos Este videíto Y bendecido Y bendecido a mañanita Entonces Para todos Cuídense mucho Pasenla bonito Y que tengan Un excelente día Y muy bendecido En el trabajo En la casita Hasta donde se encuentren Hasta el país Hasta el país Que se encuentren Donde quiera que estén Trabajando Durmiendo Porque ven que Cada país es diferente Ahorita en otros lados Es de tarde De noche Aquí estamos De mañana Son las Aquí son las 9-2 de la mañana Este Cuídense mucho Entonces Bendiciones Para todos Y que Que la pasen Muy bonito Que les vaya Excelente Hoy día Ok Ok Nos vemos Bye